Fui estudiante de este centro y me siento muy orgullosa de haber egresado de este centro cuando bueno, egresé con el título de técnico medio en zootecnia. Ese título a mí de inmediato me dio de comer. De inmediato hasta esta fecha, laburo en este centro. Me siento orgullosa. Siento que he contribuido con muchas generaciones en su preparación, en su preparación técnica. Estando trabajando en este centro, he participado específicamente en 35 promociones. Mejoramiento técnico docente. El equipamiento que tiene este centro está esperándolos a ellos para que vengan a disfrutar de cada equipo, de cada tecnología, de cada docente preparado, de cada infraestructura, de cada jardín que hay aquí en este centro. Entonces, estamos preparándolos a ellos para que vengan, participen y sean parte de este centro.